Chicos, que a mi madre sobre todo, que Dios, todavía Dios me lo está prestando para compartir un buen rato a mi madre. Y espero que el próximo año, no un año, dos, tres, el tiempo que sea necesario, que Dios me lo, me lo esté cuidando y que me lo preste no digas más. Primeramente Dios. Y como segundo término, espero en Dios que al mundo.